0 y Bien. ¿Dónde vamos, Moki? Donde quieras. Vamos a Riverton que hace tiempo que no vamos por ahí. Que se cuece. Ha pasado uno de largo. Dos. Un pulpo lanza cohetes de mierda aquí. Y ahora dos pistolas. Un chaleco. Madre mía. Con esto una buena. Se ha detectado un posible cierre del círculo. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Una BR. ¿Tienes ya arma o no? Sí, sí. Vale. Tengo KN y la MP40. Vale. ¿Cayó gente o qué? Sí, sí. Sobre S al final. Aquella parte. Yo no tengo blindaje. Vamos a ver si hay alguno por aquí. Aquí hay una cosca. Pues aquí tienes una SWAT. La SWAT de calibre 5.56 también. Sí. Pues tengo que decidir si una SWAT o una BR. Dame las armas. Ven. Que cojo yo la SWAT y te dejo la... Te dejo la KN. Espera. Déjame las balas del cosca. Cuidado. Te dispararon. Espera a mí. Toma. Las balas del cosca. Soltas. Creo que es una... Una bala perdida. Sí, puede ser. Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. Uy. Aquí hay poca cosa. Muy poca cosa. Algo quiere decir. ¿Dónde estuve? Tengo ahí una... Una mira por tres, creo. Y para. Ahora. Voy contigo. Vale. Ya está, ya está. Vale. La casa verde... Hay una mochila. Aquí. Y un chaleco. Un brindaje, una mochila. Aquí, gente. Aquí. ¿Dónde? Aquí es donde estoy. Sí. Vale. Vamos a pillar la altura, eh. Entrega de suministros en camino. Vale. Me la meto aquí. A altura no pillo. No. Ahí no. Yo no tengo pistola de gancho, tío. Está en el piso de arriba. O en el del medio. O en el del medio, ¿verdad? Me acabo de tirar humo. Para curarse. Cuarto. Cuarto. Del tirado, ¿no? ¿Y tú? Joder, macho. Pues no tengo balas. Bueno. Del 5 tengo 16 tengo algo, pero del 7, 62 no. No. Voy a ver porque aquí creo que había algo. Aquí dentro creo que había algo. No. Tienes aquí del 7, eh. Sí, algo. El otro lo mataste tú. No. Cayó solo. Parece ser. No. Eso es tuyo, ¿no? La empuñadura. Cójala, cójala. No la... Creo que no me hace falta. O bueno... ¿La quieres? Toma, 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 toma. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya aparecerá otra. Aquí estuvieron ellos. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura indicada. Hay gente a la otra parte del río. A... A... Eh... Más o menos. ¿En E? En E, sí. Pero a la otra parte del río. Las casas. Sí. Ahí ya. Les puse un regalo en... En el... En el puente. No sé si... ¿Esto lo has looteado tú? No. No. Resultaron estos de antes. Aviso interno. Entrega de suministros en camino. Aviso interno. Tienes machila, ¿no? Sí. Vale. Kas. Me vas a... Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. ¿No vas a... A curar? Te han caído los dos No, lo curó Ya van, con el cuadro David, ven, ven Hay gente ahí Van cruzando el puente Pero no se para No Igual se intentan parar pasando el peñasco este Y jodernos por la espalda Ya no lo oigo No, pasaron de largo ¿Sí? Vale Sí, estamos en la estación de tren Ok, tienes unas refles Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Creo que están en trenes Lo que no sé es dónde, tío Bueno, ahora ya sé dónde Pues eso Lo que pasa es que también hay gente Hay otra Uno Está arriba Dos Hay dos arriba No, mentira Uno va para arriba Y otro se ha quedado abajo No sé a quién disparan, tío Vale, a otros dos que están entrando ahí Si el ministro cae cerca Por si Aparece algún Alguien a cogerlo Cae Que no Entre O y N Y O N O Vale Hay gente dentro Hay gente dentro Buenas Buenas Juanjo Hay dos equipos Aquí abajo tengo gente Debajo justo Sí Están cruzando las vías Cubre tú eso y voy yo a cubrir lo otro Pero hacia dónde cruzan las vías ¿Tú qué? ¿Tú quieto ahí? Hostia, moqui, tío Ah, vale Pensaba que habías caído tú No, pero casi ¿Te has hecho los dos? No Eran dos, ¿no? Lo tengo en 105 Más o menos Muertos todos La puta Es que no puedo lootearle No me da tiempo, ¿no? Para curarme Y eso Tengo un tío, ¿eh? Me está viendo ¿Número? Saliendo de las granjas Van para la casa esa de O La casa pequeñita Ah, se acabó A estas de aquí enfrente A esas de enfrente No, a la otra parte del río Vale, vale Los huele Se están pegando de tiros con alguien Joder, macho ¿Están disparando aquí o qué? No, creo que es ahí abajo O igual las perdidas Puedo ir a la otra parte del río Ahora, bueno, no, no No, no 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 ¡Mierda! ¿Cómo ha visto, tío? No, 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 no jodas, tío Atención, se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura ¿Quién está pitando, tío? Tantito, tan joder Y ahora me va a intentar tumbar a mí también Túmbate, túmbate Túmbate Que no nos caiga la caja encima, macho Está la ventana, macho Vale, le pego ahí unas rafas Para ahuyentarla No lo tiene bien No lo tiene bien pillado Usted está ahí Con el rifle Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura e indicada Estos son los dos, ¿no? Os voy por detrás, David Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Detrás del árbol, David Detrás del árbol Lo mataste, ¿no? Ya está, ya está, ya está Queda uno, ¿eh? Tengo chapas, tío Queda uno, solo Queda uno, ¿eh? Espera, a ver si tiene chapas Vale A ver Y también hay de estas chapas, tío Aunque tenga chapas, ¿qué más da? Si no tengo blindaje, tío Detrás de la piedra tienen que estar Vale Está aquí enfrente, tío Aquí, viene por mí Está aquí abajo Vamos, hostia Bien, bien Espérate, que te voy a hacer ahí una foto Que no son los únicos que ganan Bueno, bueno Hijo de puta, tío Ahora esto me pegó con un franco Sí Sí, sí, a mí Mamá Bueno, no ha estado bien Sí, sí, estuve de puta madre Mamá, te puedo coger un cigarro de esto O no tienes, tienes el Isid, no tienes ¿Lo habéis ganado al final? Sí, sí Ganamos Estoy un callado La ganamos Vamos a ver Y bien ganado, además Gatamos la hostia, los dos No, no, no No, 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 no